Di si encontraste en mi pasado Una razón para olvidarme O para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Eso es cariño Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Hmm Gracias por ver el video